Hemos llegado al estadio José Zorrilla en Valladolid a verle a nuestro Gonzalo Plata jugando contra el Real Madrid. Es la primera vez que venimos con una experiencia así. Vamos a conocer algo de Valladolid, vamos a ver cómo están los ánimos antes del estadio y nuestros comentarios en torno a este partido. Hoy marcas que impactan, Real Valladolid con Gonzalo Plata en cancha. Bueno, estamos en Madrid yendo hacia Valladolid. No es un ave, es un tren normal. Bueno, ellos no se llamaban ave, que son más rápidos. Vamos a Valladolid, entonces estamos yendo a abordar ahorita el tren. Bueno, vine a verle a Madrid a la PAO que había terminado su diplomado de Derecho de Moda y estamos aprovechando para pasearnos acá. Y al haber el partido Valladolid-Real Madrid, había que ir a verlo. Nos costó como 33 dólares este pasaje en tren desde Madrid a Valladolid. Y si ven, el tren está bonito. Llegamos ya a Valladolid, nos vamos a hospedar en el Cerco Hotel Valladolid, que es un hotel lindo. Según vi en Google Maps, estamos cerca del estadio en donde va a estar Platito hoy día, haciéndole los goles al Real Madrid. Está frío el clima, no está tan frío como el Tambo. Sí, está haciendo pacheco, o sea, como para ponerse triple chompa. Ahorita vamos a dar una vuelta por la ciudad, ver qué tal está y a prepararnos en la noche para el partido. Bueno, vinimos a este Museo de la Ciencia de Valladolid. Si bien la construcción está súper linda, aquí era una fábrica antes, según leía. Y vamos a ver si la ciencia puede decir qué es lo que pasó. Partido con Cholanda, qué plata, metió ese palazo que es Toruno. Dice, si hubiéramos metido ese gol hubiéramos ganado el Mundial. Pero bueno, no hay cómo seguir sufriendo por cosas que pasaron. El museo está bonito, hay varias exposiciones, la que más me ha llamado la atención. Hasta ahora es la de Mujeres en la Ciencia, en donde hay mucho machismo que ha invisibilizado a mujeres. Aún no encuentro la razón del palo, plata, Holanda, pero seguimos investigando. Llegamos al hotel, vamos a darles un pequeño recorrido. Este es como que el armario, es como los de los Divis. Acá tiene el minibar. Comen muchas, aquí dice anchoas, pero en realidad parecen aceitunas. Aceitunas rellenas de anchoas. Almendras, agua, si falta una guayusa y un pacari, pero bueno. Ahí el cuarto acá, está bonito, muy elegante. Una lista, brinda, una vista linda al McDonald's. Perdón, te mire, tonto. Estoy con el jet lag aún. Tiene el baño, tiene tina, ducha, doble cosa de estos, espejo. Bueno, le estoy robando a Alan por el mundo su prueba del colchón. Sin embargo, una de las cosas que recomendamos siempre es que debemos dormir bien. Y si para correr nos compramos buenos zapatos, para ir al gym vemos siempre un buen gimnasio, si para grabar TikToks vemos un buen celular, para dormir necesitamos ver un buen colchón. Y hoy ya hay tecnología ecuatoriana, como cero estrés, bico lineal, en donde la tela se come los ácaros, para que no estés ahí, estornudando como la paloma. Y adicionalmente mantiene un equilibrio de que si es que están dos personas acostadas, la una está dormidota y la otra llega a saltar, dos resortes hacen que se mueva esta y esta no. Y así no le despiezas a tu pareja. Cosas ecuatorianas que no ven extrañas. De ley, el dueño de estos es ecuatoriano. Testa, alquiler de viviendas, marketing en redes sociales, alquila Testa. Datos curiosos sobre Valladolid. El primer asentamiento aquí se dio el 200 a.C., pero su verdadera fundación fue en 1704, cuando el rey Alfonso VI dio un terrenito a un mijín. En esta ciudad en donde juega hoy Gonzalo Plata, en donde jugó Jaime Iván Cavieres, que hizo un golazo de chilena al Barcelona de España, tiene actualmente 300 mil habitantes. Miren ahí esos patitos. Ojalá que no se los coman los funcionarios municipales, pobres patitos. Una cosa interesante es que en 1506, en Valladolid, murió Cristóbal Colón. Les sugiero en torno a lectura de eso, hay por un lado el tema indigenista de Bartolomé de las Casas, y por otro lado el libro Historia de América para escépticos. Lo leen los dos libros, pueden ver como que las dos caras de la moneda, y sacar una cuestión para uno mismo. Aquí en España, incluso en Portugal, tienen una visión de que la conquista de América fue un bien que nos hicieron. Por otra parte, en Ecuador aún seguimos diciendo, oigan, devuelvan el oro en cualquier partido que hay Ecuador contra España. Pero en realidad, cuando ves estas dos caras de la moneda, sacas una conclusión propia, que cualquier atrocidad que ha habido, o cualquier beneficio que ha habido dentro de esta circunstancia de la conquista, fue algo hecho por nuestros abuelos. Un dato curioso de Valladolid, estamos justo en el centro de la ciudad, esto es la Plaza Mayor. Si ven para allá, está muy muy bonita. Estamos en ambiente navideño, en esta ciudad en donde juega el Real Valladolid. Desde 1601 hasta 1606, fue la capital del Imperio Español. Si quieren saber más de Imperio, siempre les recomiendo el libro Nuevo Orden Mundial del Rey Dalio, que te dice que los Imperios duran entre 150 a 200 años, que empezamos en 1500 con el Español, luego vino Holanda, luego vino Gran Bretaña, después de Estados Unidos. El éxito de todos estos Imperios, es cuando su moneda se hace moneda de curso legal. Estados Unidos logró eso en 1943 con Bretton Woods, que según Rey Dalio, está terminando la era del Imperio de Estados Unidos, y está empezando la era del Imperio Chino. Lo cual es muy curioso. Ahí va el bus, ya no le alcanza a hacer la toma de Valladolid, que está yendo al estadio ya. En el taxi que vinimos, que estábamos viendo ahí el bus del Valladolid, nosotros, ¡Ah, esta platita! El taxista nos ve y dice, ¡Ah, son fans de plata! Él vive ahí, nos muestra cerca de donde vivía, y digo, ¿y cómo sabe? Dice que le ha llevado un par de veces. Dijo, tuvo un problema, justo donde los recogí, estrelló un carro. Nosotros, sí, habíamos visto algo de eso, pero es un gran mundial, le metió casi y hace un gol a Holanda. Son temas disciplinarios del Mijin, que ves, va mejorando, y que la ciudad le tiene presente. Estamos ya listándonos para ir al estadio, hay muchos hinchas del Real Madrid en las calles, yo estoy con todo mi outfit ecuatoriano, puse mis Venus, pueden ir a ver acá, nuestras marcas que impactan de Venus, de cómo se hacen estos zapatos ecuatorianos de máxima calidad. Puse mi chompa Tattoo, algunos dicen chompa roscazaca. Pueden ir a ver en cambio acá, nuestro programa de Tattoo, de esta marca orgullosamente ecuatoriana, con branding mundial. Por abajo, la piel del Ecuador. Vamos a ver si conseguimos la camiseta del Valladolid, la de platita, pero vamos a ir con las buenas vibras. Según mis datos, el Valladolid nace el 20 de junio de 1928, y se unieron dos equipos, aquí tengo la polla, el Real Unión Deportiva, y el Club Deportivo Español. Su actual presidente, es un dato curioso, es el Gordo Ronaldo, no el CR7, sino para mí el mejor jugador que he visto, bueno, si bien le veía por la tele, pero que era una bestia, que es el Gordo Ronaldo, que nos contaban que compró el equipo, estaba cerca de Madrid, está ahí dirigiéndolo como propietario, y como presidente. Cuando Ronaldo, el Gordo Ronaldo, compró el Real Madrid, él vio que esté registrada la marca, si ustedes ven cuánto cuesta la marca Real Madrid, es una locura, y el consejo para todos los que generen una marca, que distingue un producto, o un servicio es protegerla, para eso siempre te recomendamos, pulpic.com, ingresas a nuestra página web, pones ir a chatbot, pones quiero registrar mi marca, y en cuatro minutos, llenas los datos, pagas, y listo, nosotros nos encargamos del resto del proceso, y con esto dale seriedad a tu negocio. Estamos llegando ya al Estadio José Zorrilla, hay la bola de gente, full hinchas del Madrid, pero aquí encontramos el Valladolid también. Aquí está el bus del Real Madrid, en donde ya la gente está a pilas. Allá se ve el estadio, lo que nos decían es que este estadio es medio subterráneo, entonces está acá, como hacia abajo. Estamos aquí en la tienda de Valladolid, vamos a ver una camiseta de platita. La bufanda cuesta como 14 dólares, está bonita, las camisetas cuestan 70 dólares de adulto, y como 60 las de niños. No hay las camisetas de los jugadores, no hay la de platita, dice que se debe pedir previamente, y que se demora unos cuatro días en llegar. Bueno, ya me saqué la chompa, ya estoy en modo hincha del Ecuador, por suerte tengo esta que me regalo la Pau, que es una primera piel, no hace tanto frío, pero si está haciendo frío, estamos a 10 grados. Esta es nuestra gate, la 6, pero si bien hay un filón, hay una cantidad bárbara de gente, la gente de Valladolid nos dice que no es normal que haya tanta gente, pero bueno, es el Real Madrid. Este estadio, el José Zorrilla, fue inaugurado en 1982, y tiene una capacidad para 27 mil personas. A mí me pasó en mis clases de derecho, un día una compañera llega y dice, ¡Muevan, muevan! Ya mismo llega el señor, dice con nombre de estadio, ¿Quién? El señor Alejandro Cerrado Aguilar. Le decimos, no es que tiene nombre de estadio, es que el estadio se llama así por él. Para que cuando vengan a Valladolid, no les pase lo mismo, y sepan quién fue José Zorrilla, él fue poeta, escritor, dramaturgo español. Su obra más famosa se llama Don Juan Tenorio, no la he leído, no sé de qué será, pero dato particularmente interesante. Nuestras entradas cuestan 117 dólares, según dice aquí, originalmente, no conseguimos la primera venta, tuve que comprar en viagogo.com, que es reventa de entradas, más o menos las compramos en 250 dólares. Son entradas en una parte chévere, desde el centro, vamos a ver qué tal están. Estábamos grabando, digo ya Pau, vamos las entradas, no te di a voz, y dice, joder, eran 500 dólares en entradas. Hola, sus. Las tenía en su bolsillo del abrigo. Casi nos quedamos sin partido. La buena noticia, si veía Gogo, si ha sido confiable, no han sido entradas chiviadas, ya estamos adentro del estadio. Esta es la fila para ir, entonces, vamos a ver qué tal se ve el campo de juego. Bueno, este es el José Zorrilla, amigos y amigas, si ven, se ve garota el estadio, son 27 mil personas aquí, esperemos, ahí está Gonzalo Plata, debe estar allá, allá están los del Real Madrid. Gran ambiente. No sé si está de morado o negro, porque hace frío y les toca usar negro, pero esperemos que haya gente hinchando aquí por Valladolid y Platita. Ahí ven, vinimos a ver la parte de las snacks. No es como en el estadio de Cuenca, en donde normalmente tienes guata y lengua, seco de pollo y seco de chivo, sino aquí el snack es un bocadillo de jamón ibérico alimentado de bellotas. Igual vamos a probar, hay que vivir la experiencia. Cosa importante, ven aquí, solo pago con tarjeta, entonces vamos a usar el saldo de Payphone. Ahora José Zorrilla acepta Payphone. Estos son nuestros puestos, estamos como justo para ver cómo va a ser platita el gol. Ya está ahí entrenando el Valladolid. Se ve muy bien el estadio. Nuestro snack, que es la guata que venden acá, este bocadillo de jamón serrano, las papas fritas y una Coca-Cola. Costaron 13 euros, unos 15 dólares más o menos. Todo sabroso. Muestran la alineación de Real Madrid. Cosa curiosa, te dan este sello, que lo pones en la linterna del celular y van a hacer algún show. Vamos a ver qué tal sale. Ahora que tengo el último bocado de pan, les sugiero el libro, El Hombre en Busca de Sentido. Y acuérdense del privilegio, que es a veces un bocado de pan. Vamos a poner en el cel de la Pau, para que si se daña no haya bronca. Muchos no me conocerán, obvio. No enciendas la linterna hasta tener la señal. Tenéis que poner la pelatina en vuestra linterna, para darle color, que quede bonito. Ahí prendela, ahí prendela. Ahora, 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 ahora lo veo. ¡Wow! Eso debemos hacer en el Deportivo Cuenca. Increíble esto. Según la Pau, esta es la canción de inicio de Game of Thrones. Y que hermoso se ve el estadio con las luces lilas del Valladolid. Que vean incluso el juego de luces allá arriba. Ahora que el Julito Álvarez está cambiando las luces del Alejandro Serrano Aguilar, hay que hacer lo mismo. Sí les falta un aplausito a estos españoles. Ahí ven la gente cómo alzan las bufandas. No sé si llegan a verles. Es como que están súper emocionados. Allá están los jugadores. Real Madrid saludándole al Valladolid. No le veo a Platita de titular. Gonzalo Plata está ahí en la banca. Esperemos, Gonzalo, te hace la sorpresa. En este momento hay un homenaje al Rey Pelé. Creo que es un justo homenaje. El gran símbolo del fútbol mundial Edson Arantes Donacimiento Pelé. ¡Vamos, Valladolid! Por temas de derechos de autor no podemos grabar el partido, pero está ahí. Dale. Llega el Valladolid, casi hace gol. Ahorita llegó el Madrid. Está interesante el partido. Ahí va de nuevo el Valladolid. Ahorita el árbitro le llamó la atención a Ancelotti. Le sugiero el libro El liderazgo tranquilo, que es como él ha manejado a tantos cracks a lo largo de la historia. Muy bueno. Dale, armen, bronca. El Ángelotti, para que se ponga bueno. Si ven, tiene calefactores en el estadio. Todo debían haber puesto en Qatar que uno se moría de frío. Gran jugador es Vinicio Junior. Es como Gonzalo Plata, brasileño. ¡Qué río! El Nico se está poniendo a pelear con los niños que son del Real Madrid. Y solo dice todos los comentarios para pelearse con los niños. No, en serio pienso eso. Además de que ofrejarles el carácter. Eso es estar peleando. Tiro libre para el Valladolid. ¡Vamos! Yo soy un punto amarillo en medio de este mar Lila, pero terminó el primer tiempo. Partido bastante reñido. ¿Cuáles son tus pronósticos, man? Entra Plata, hace un gol y gana 1-0 el Valladolid. El Valladolid campeón. Es curioso cómo en el medio tiempo le riegan al campo. Si ven, metieron estas movidas y le meten harto flow. También interesante cómo aprovechan todos los espacios para venta y publicidad. Recién una cosa, J.D. hizo una cuestión de que lanza una pelota y te gana 100 euros. Esta cosa de los medio tiempos también creo que hay que mejorar en el Ecuador. Sea más entretenido y que haya más show. Si quieres saber más sobre resúmenes de libros, vamos a dar un resumen de un capítulo de un libro a la semana. Vamos a tener reuniones mensuales únicamente con miembros y vas a tener el emoji de bueno, bueno, buenazo para poner en los comentarios. Además de una bandera especial del Ecuador al lado de tu nombre cuando comentes en el canal. La suscripción al canal en donde por un monto mensual tú puedes unirte a una comunidad exclusiva de nuevos emprendedores que quieren cambiar el Ecuador. Queremos generar esa nueva generación de emprendedores que les vamos a dar material exclusivo de marcas que impactan mucho contenido de libros sesiones mensuales exclusivas con ellos y que nos unamos toda esa gente que quiere un nuevo Ecuador. Va a empezar el segundo tiempo no le han metido a Platita aún pero vamos con fe vamos vaya ya le encontramos a Platita está calentando ahí con sus zapatos anaranjados esperemos que entre para el segundo tiempo haga seis goles entra Gonzalo Plata vamos Platita vamos la gente le aplaude la gente se emociona con Plata allá asoma Luka Modric después de su gran mundial la gente lo aclama pero más le aclamaron a Plata gol Gonzalo Plata ha entrado bastante bien le están dando la pelota pero puche está ahí peleado con el partido vamos a ver cómo sigue sigue 0-0 torner para el Real Valladolid bastantes buenos ánimos en el estadio vamos vamos ven atrás del arco la gente apoyando todo el estadio está impresionando que haga el gol Valladolid a ver algo en el área el árbitro está yendo a ver el VAR a ver si está el penal para el Madrid vamos a ver qué pasa ahí va el árbitro con la decisión veamos qué va a decir el Mijín parece que no VAR penal el soquete del árbitro le acaba de sacar roja uno a María el otro no le entiende nada ahí va Benzema se le nota nervioso vamos arqueros aquí los manes están más emocionados viendo el celular que el partido gol del Real Madrid de penal medio mal pateado pero gol está difícil que Platita alce la copa pero ya si Platita valió carpeta alceando la copa no valgas carpeta tú anda y cómbrase la copa de guanábana mora y queso y levanta al menos tú esa copa y disfruta un sabor porque ya está en 210 locales en el Ecuador y acaba de abrir su primer local en Colombia no sabemos qué pasó si nos falta acá un Andrés Muñoz y un partido mora que expliquen la radioactiva y el becker qué está pasando no sé por qué le sacan a Rojas ese Mijín segundo gol del Madrid los Mijines ahí festeja que festeja vamos al empate calceta está Platita vamos ahí va Platita ahí va Platita bien Platita le metió el pie un niño nos queda viendo por decir vamos al empate calceta y la Paula le dice mira para allá bobo terminó el partido 2 a 0 ganó el Madrid Platita no hizo el gol pero bueno se ve una experiencia distinta y se ve que Platita va a ser un mega crack siempre recomendación no sea cuchis llévense su vacuna cultura del estadio demostremos siempre la cultura de los ecuatorianos estaba haciendo un análisis aquí con inteligencia artificial de por qué perdió el Valladolid y la única explicación que me da la inteligencia artificial y la big data es que Luisito Comunica se debe haber puesto la camiseta de Gonzalo Plata y nos saló a todos pero bueno ya nada puede ser incómodo para algunos ser un punto amarillo en medio de un mar de puntos negros o puntos morados sin embargo nunca perdamos nuestra identidad ecuatoriana demostremos que el ecuatoriano le apoya al ecuatoriano salgamos adelante el país depende que cambiemos ese chip de meternos del pie sino empezar a colaborar y así si es que nacimos en un Ecuador pobre y corrupto no es nuestra culpa si morimos y nuestro país sigue siendo pobre y corrupto eso sí va a ser nuestra culpa si quieres seguir viendo contenido sobre fútbol aquí te dejamos Barcelona Independiente del Valle Deportivo Cuenca Toño Valencia para que veas cosas buenas de nuestro Ecuador ¡Suscríbete al canal!